Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa, Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Fanny. ¿Qué tal, Fanny? Hola, Erika. Hola, queridos niños y niñas. Buenas tardes, queridas familias peruanas. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Por ello queremos presentarles la experiencia de aprendizaje. Aprendizaje promovemos la solución de conflictos en familia, ya que las familias venimos enfrentando diversas situaciones de estrés, las que están ocasionando algunos conflictos, por intolerancia, ansiedad, irritabilidad, enojo, incertidumbre, entre otros comportamientos emocionales que originan conflictos y afectan negativamente la convivencia familiar. Así es, Fanny. Ante esta situación, vemos la necesidad de que nuestros niños y niñas asuman el rol de portavoz para promover la solución de conflictos en la familia, a través de las áreas de ciencia y tecnología, matemática, personal social y comunicación. Responderán a la pregunta, ¿cómo podemos promover la solución de conflictos en familia? Y elaborarán, como producto final, una cartilla para promover la solución de conflictos en familia. Así es, Erika. Y en esta experiencia de aprendizaje, nuestros niños y niñas iniciarán su aventura del saber, desde el área de ciencia y tecnología. Y en el transcurso de las dos semanas siguientes, participarán de una primera sesión titulada, Describimos cómo la actividad de las emociones nos ayuda a resolver conflictos. Y de una segunda sesión titulada, describimos cómo reacciona nuestro cuerpo ante las emociones. Niñas y niños del tercer y cuarto grado de primaria, ¿listos para iniciar la sesión del día de hoy? ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es, Describiremos cómo la actividad de las emociones nos ayuda a resolver conflictos. Y el propósito de la sesión será, Describe cómo se producen las emociones en el cuerpo. ¿Saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, escucharán un caso y reflexionarán sobre el problema a plantear. Segundo, dialogarán con un familiar de lo que saben sobre cómo se producen las emociones en el cuerpo y escribirán su posible respuesta. Tercero, obtendrán información de una lectura que les permitirá comprobar su posible respuesta. Cuarto, escribirán un texto con gráficos que describa cómo se producen las emociones en el cuerpo. Fanny, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Así mismo, no olviden que sus trabajos serán insumos en la elaboración de una cartilla para promover la solución de conflictos en familia. Iniciaremos la sesión del día de hoy con un mensaje de Luis. Luis, él, nos quiere contar algo muy importante. Escuchen atentamente. Hola, mi nombre es Luis. Quiero contarles lo que siento cuando veo el rostro de papá y mamá. Cuando los veo, puedo saber lo que sienten ellos. Y de acuerdo a lo que veo, puedo cambiar lo que yo siento. A veces, los veo o escucho enojados. Tengo miedo. Mi respiración es más rápida. Luego, me pongo triste. Me alejo. Pues, creo que puedo iniciar un conflicto. Pero si los veo alegres y sonrientes, también sonrío. Me alegro mucho. Sé que puedo acercarme para jugar, cantar o bailar. Las manifestaciones de las emociones de mis padres pueden generar emociones en mí. Erika, es interesante lo que nos comenta Luis. Porque en esta experiencia queremos promover la solución de conflictos y el reconocimiento de sus manifestaciones. Ya que nuestras emociones, ya que nuestras emociones influirán en la relación que establecemos con los demás. Puede ser que en estos días, por algún motivo, las emociones sean muy intensas y originen algún conflicto. Cuando observamos los rostros de ira o miedo en las personas, podemos pensar en la posibilidad de un conflicto. Fanny, acabas de mencionar dos palabras vinculadas a la forma de cómo nos relacionamos con los demás. ¿Mencionaste emociones y conflicto? ¿Qué significarán y qué relación tienen en cuanto a llevarnos bien con los demás? Déjame explicarte, Erika, que para llevarnos bien con los demás, o fortalecer nuestra relación con las demás personas, o evitar los conflictos, es necesario saber cuál es el significado de cada uno y cómo se relacionan. Te explicaré. Las emociones son reacciones espontáneas, se presentan frente a un estímulo o situación, y nos permite adaptarnos a los cambios. Las emociones originan respuestas que se manifiestan en nuestro organismo, por ejemplo, dolor de estómago, tensión en los músculos, agitación al respirar. El comportamiento, por ejemplo, expresiones faciales, de alegría, tristeza o frotar las manos. Ah, ¿entonces cuando siento ira, esta emoción se manifiesta en mi rostro? ¿Cuando estoy serio y arrugo mi frente expresando mi desagrado? ¿Y también se manifiesta en mi organismo cuando siento tensión muscular en mis hombros? Así es, Erika. Ahora déjame explicarte qué es un conflicto. Los conflictos suceden en las familias cuando existen diferencias entre opiniones, necesidades, objetivos y otros, lo que origina enfrentamientos. Los conflictos se presentan de forma natural. Lo importante es cómo respondamos ante ellos. Ah, ¿y allí es donde intervienen las emociones? Si se presenta un conflicto y yo me dejo llevar por la ira, el conflicto no se resolverá, sino podría originar un conflicto mayor. Exactamente, Erika. Para solucionar los conflictos, es necesario que tengamos autocontrol de nuestras emociones. Entonces, Fanny, es necesario que aprendamos sobre las emociones, conocer cómo se producen para poderlas reconocer y solo así poder tener control de ellas. Erika, creo que este puede ser un problema de indagación para nuestros niños y niñas. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Por ello, les planteamos la siguiente pregunta. ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? Excelente pregunta, Erika. Y será muy importante y necesario que nuestros niños y niñas nos ayuden a responderla. Entonces, repetiré la pregunta para que nuestros niños y niñas inician su indagación el día de hoy. Pídanle al familiar que los acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Cómo se producen estas emociones en el cuerpo? ¿Cómo se producen estas emociones en el cuerpo? ¿Anotaron la pregunta? Excelente. Ahora, van a dialogar con su familiar y darán respuesta a la pregunta. Pídanle que les comente sus ideas. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces, empecemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, con ayuda de su familiar, escriban la respuesta en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. ¿Terminaron? Sigan. Sí pueden hacerlo. Muy bien, creo que ya tiene su respuesta escrita Entonces vamos a continuar Porque es el momento de que los niños y niñas Comprueben la respuesta que han escrito Amiguitos, ¿cómo creen que podrían comprobar la respuesta que escribieron? Así es, para poder comprobar su respuesta tienen que buscar y analizar información ¿Y de dónde podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En su cuaderno de apuntes van a escribir una lista de fuentes de información Donde ustedes creen que podrían obtener información Vamos, tienen un momento para elaborar su lista A empezar Muy bien, creo que ya terminaron ¿Y qué fuentes mencionaron? Fanny Creo que nuestros niños y niñas han podido mencionar Como fuentes de información Libros La radio El cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología Una revista científica Una revista científica Incluso Creo que algunos amiguitos han mencionado a algún especialista Como un médico o un psicólogo Como fuente de información Felicitaciones niños y niñas por su trabajo Pero en este momento Nosotros les ayudaremos a obtener información Ya que no debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19 Sí, Fanny Hoy hemos traído un texto De esta lectura Los niños y niñas obtendrán la información que necesitan Por eso Con ayuda de tu familiar Anote tu cuaderno de apuntes a algunas ideas Que te parezcan interesantes y necesarias Para comprobar tu respuesta Muy bien niños y niñas Voy a iniciar la lectura Atentos Lectura Las emociones en nuestro cuerpo Las emociones son las reacciones frente a una situación Se pueden manifestar en nuestro comportamiento y en nuestro cuerpo Si el estímulo o situación es peligrosa Nuestra reacción será de rechazo Y si el estímulo o situación es agradable Nuestra reacción será de atracción De acuerdo a los estímulos o situaciones que percibimos Emprenderemos alguna acción de respuesta Las emociones como la ira, miedo y la tristeza Ponen en estado de alerta a nuestro organismo Activando respuestas coordinadas de los sistemas Como el muscular, óseo, nervioso, el cardiovascular, entre otros ¿Cómo se producen las emociones? Cuando vemos, escuchamos, olemos, tocamos o degustamos Es decir, percibimos un estímulo o situación Esta información es captada por células especializadas Ubicadas en los órganos de los sentidos Estos receptores generan el impulso nervioso Que se transmite mediante unas células llamadas neuronas Hasta el cerebro En donde surge la orden Por lo que se producirá Una respuesta de nuestro organismo Frente a ese estímulo o situación Si nuestros sentidos captan que hay peligro Y tenemos ira o miedo Nuestras neuronas liberan un bajo nivel De una sustancia llamada serotonina Nombre raro, ¿no? Pero ese es su nombre Y si hay seguridad y confianza Tenemos alegría o felicidad Se liberará altos niveles de endorfina Las emociones y el cuidado de la salud Las emociones nos permiten adaptarnos Y se viven de manera momentánea De forma pasajera Si es una emoción que nos causa desagrado No es saludable conservarlas por mucho tiempo Se ha visto que cuando se mantienen Por tiempo prolongado Las emociones como la ira, la tristeza, la ansiedad o el miedo Producen alteraciones en la salud Nosotros podemos manejar nuestras emociones Nuestro cerebro da órdenes para actuar ante el peligro Pero también permite procesar la información Pensar y resolver nuestros conflictos de la mejor manera Cuando ocurre un conflicto Y mantenemos las emociones en el tiempo No nos deshacemos de la ira, miedo o tristeza Y con el tiempo se manifiestan Como dolor de cabeza Trastornos digestivos Enfermedades del corazón También perdemos el huecánico Nos alejamos de la buena alimentación No tenemos ganas de ver a nuestros amigos Y amigas Ni tampoco de hacerle ponte Gracias Fanny Por compartir con nosotros Información tan importante Amiguitos ¿Qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora conversa con tu familiar En base a las siguientes preguntas ¿Qué relación tienen las emociones y el conflicto? ¿Qué relación tienen las emociones con la salud? ¡Excelente trabajo! El que están realizando Los niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria Es el momento De que comparen la respuesta Que dieron a la pregunta ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? Con las ideas Que han obtenido de la información brindada En la lectura Y de las actividades realizadas Es decir Van a mirar la respuesta Que escribieron al inicio Y luego observarán las ideas Que obtuvieron Y que anotaron en su cuaderno de apuntes Luego Traten de encontrar Las diferencias y similitudes Empecemos a comparar Dialogen con su familiar Sobre lo que han encontrado ¿Terminaron? Muy bien Ahora van a escribir la respuesta final a la pregunta ¿Cómo se producen las emociones en el cuerpo? Vamos Empiecen a escribir Muy bien Felicitaciones Al finalizar la sesión Utilizarán esta respuesta Para escribir el texto informativo Con gráficos Donde se describirá Cómo se producen las emociones Este texto Lo entregarán A su profesor o profesora Cuando ellos Lo soliciten Estimados niños y niñas De tercer y cuarto grado Con ayuda de tu familia Profesor o profesora Luego de haber terminado la sesión radial Les invitamos a realizar La siguiente actividad Que te ayudará A complementar lo aprendido Identificarán Una situación de conflicto Y qué emoción o emociones Activo en ustedes Luego lo dibujarán Y escribirán Cómo se produjo esa emoción En su cuerpo Queridas niñas y niños Del tercer y cuarto grado De primaria Hemos llegado al final De nuestro programa radial Recuerden Padres Madres Profesor Profesora Que es importante Para los niños y niñas Sentirse apoyados Y acompañados Así estarán más seguros Y comprometidos De continuar Con las actividades De Aprendo en Casa Colegas docentes Sigan comunicándose Con las familias Promuevan el uso De los cuadernos De autoaprendizaje Considerando la posibilidad De que el estudiante Ya cuente con ellos Y motívenlos En la práctica de la lectura De manera constante Continúen planificando Actividades de aprendizaje Complementarias A las sesiones radiales De aprendo en casa Incluyendo actividades De retroalimentación Dirigida a los estudiantes Gracias niños, niñas y familia Y nos encontraremos La próxima semana Hasta pronto Hola Escucha atentamente Y sigue El siguiente consejo Recuerda Que es muy importante Promover El lavado frecuente De las manos De todos los integrantes De la familia Promuévalo Antes y después De comer Antes y después De ir al baño Y sin falta Cada tres horas Durante el tiempo Que tus hijos Estén despiertos Esto fue Aprendo en casa Ministerio de educación Gobierno del Perú El Perú primero